Estamos de regreso y directo en Francamente con Kenia Velásquez, quien viene regresando de la Feria Internacional del Libro. Y tiene invitadas. Pues nos acompaña Magalí Calderón y Roxana Fierro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidas. Ahora no es propiamente un tema de cultura, pero un poco de ciencia y vinculado acá con temas de moda. Este viene de la Fundación... ¿Retson Filippo? ¿Retson Filippo? Bueno, ya los habíamos tenido aquí, que nos hablaron de lo que es este síndrome. Y ahora están organizando un desfile de modas el 3 de diciembre. Así es, es correcto. El Club Rotario León Calzada está haciendo un evento a favor de la Fundación, precisamente con este fin de recaudación de fondos para la investigación, para encontrar la cura a este síndrome que afecta a tantos chiquitos. Va a ser el miércoles, este miércoles, entonces invitamos a toda la gente que participe y que se unan, ¿no? Sí, así es. Pues como Club Rotario, año con año siempre estamos buscando en dónde podernos enfocar para poder ayudar. Encontramos la Fundación San Filippo. Se nos hizo demasiado interesante y quisimos contribuir para poder lograr lo que estamos a nada de poder lograr ahora para el mes de finales de este mes. Iniciar con la terapia clínica. Entonces se ocupaba, se ocupa de todas maneras muchísimo dinero. Optamos por hacer esta pasarela. Vamos a contar con, pues, empresarios importantes. Entre ellos vienen unas gentes de Monterrey, pielesinas de Monterrey, se llama la empresa. Nos están haciendo el favor de traer sus pieles, sus abrigos, capas para poder modelarlo. Voy a tardar con la temporada de matrimonio. Exactamente. Y también el diseñador Milton Calatayud, este chavo es de aquí de León, ya tiene algo de presencia en el medio de las pasarelas. Entonces, estamos muy cobijados por ellos y también por este joven Paco Granados, que nos ha apoyado muchísimo. Entonces, pues, bueno, los queremos invitar. El boleto cuesta 200 pesos. Esta empresa que viene de Monterrey nos está regalando una pieza que vale 26 mil pesos, que se va a rifar entre todos los invitados. Milton también. Este, una pieza única, un diseño exclusivo para ese día del evento. Este, y pues, bueno, pretendemos que todo lo que se recaude, sabemos que va a llegar a muy buenas manos. Estamos muy contentos porque tenemos una, una afluencia de, estamos casi al 100%. Ya de boletos. Ya, bendito sea Dios. O sea, ha sido todo muy rápido porque estuvo realizado en menos de un mes. Y estamos con una afluencia, pues, ya casi. O sea, si alguien quiere ahorita y compra boleto, ya lo van a comprar casi casi. Sí, sí, todavía tenemos, pero por el tamaño del salón, lo que es en Casa de Piedra, estamos, pues, a un 96, más o menos. ¿Qué día va a ser? Es el miércoles 3 a las 6 de la tarde. Vamos a tener una pequeña intervención de Domenica. Esta niña es la hija de Fato, que también está contribuyendo para darle un poquito de música al evento. Y Andrés Salazar. Andrés Fernández. Y Andrés Fernández, el artista, nos donó una pieza para también subastarla ese día. Entonces, estamos muy contentos. O sea, se va a contribuir con la Red San Filipo, que ahorita nos platicas un poco más de cómo vas para recordar. Sí, 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 claro. No garantizamos de que la gente que nos vio la historia nos ve ahora y hay que volver a actualizar la información. Es pasarela de modas con la posibilidad de comprar productos interesantes de temporada, donar para la Red San Filipo y además dos rifas. Sí, la pieza única y el cuadro. Sí, no, es el abrigo también. El abrigo es la pieza de Milton, la obra de Andrés. También tenemos otros patrocinadores. No sé si se pueden decir las mismas. Claro, sin problema ninguno. Bueno, este, The Coke, que son los productos de maquillaje también. También hay paquetes para, pues, para las señoras, más que otra cosa. Ya no se sabe. Bueno, pues, todo lo que pueda servir para la belleza, uno encantadísimo de la vida. Entonces, pues, sí, estamos muy contentos, muy, muy contentos. Y los invitamos para que nos acompañen, por favor, porque no nada más es para damas, también es para caballeros. Oye, Magali, ustedes están recaudando, están recaudando para continuar con la investigación de este síndrome. ¿Cómo va eso? Y ya vamos como muy cerca. Inclusive, el día de hoy salió un comunicado que ya todas las fundaciones, no solamente San Filipo, han estado haciendo muy bien su labor y entonces ya estamos muy cerca de lograr la terapia que tanto necesitan estos chiquitos, ¿no? En México hemos tenido el gran logro de poder traer el diagnóstico a México, Fundación Ruth San Filipo, hasta el día de hoy hay 18 casos en México y de los cuales 4 están en León, lo que es, pues, muy alto, ¿no? Hace poquito, todavía se acaba de dar un par de meses de diagnosticar a una chiquita de 2 años. Entonces, este... Bueno, y puede ser que haya más, pero no estén diagnosticados porque es muy complicado. Exactamente. Platícanos un poco del síndrome de San Filipo. Bueno, el síndrome de San Filipo es genético, ¿no? Para que se presente tiene que haber papá y mamá, ambos, con el gen, ¿no? Tienen que ser portadores del gen. Entonces, este... Lo que pasa es que en estos bebitos que nacen no tienen una enzima que lo que hace es destruir las cadenas de azúcares, ¿no? El cuerpo en nosotros tiene esa enzima, destruye las cadenas de azúcares y no pasa nada, pero en ellos no. Entonces, estas se empiezan a acumular de manera de toxina y lo que van es al sistema nervioso central. Entonces, lo que sucede es que empiezan a perder las funciones primarias, que en este caso es, pues, la pérdida del habla, caminada, controles de interés, exactamente todo. Y la complejidad de esto es detectarlo, porque un niño que nace con San Filipo al principio se desarrolla de una manera normal, exactamente, de una manera normal, y llega hasta cierta etapa en la que empieza a perder ciertas habilidades y entonces... ¿La se va retrasando o se va retrasando? Se va retrasando, va... y sí va perdiendo. Algunas que ya ganó, las va perdiendo. Por ejemplo, si ya controlaba ir al baño, empieza ya no tanto. Si ya hablaba perfectamente, empieza a... empieza a costar mucho trabajo, ¿no? Y la forma de detectarlo es muy complicada. Realmente, la manera que uno puede saber si un niño padece o no San Filipo, los síntomas son a lo mejor muy comunes, a lo mejor la ceja gruesa, ¿no? O infecciones comunes en el oído, que realmente se pueden atribuir a cualquier otra causa. Y entonces puede haber por ahí muchos niños que tengan San Filipo, que estén diagnosticados con a lo mejor otra cosa, otro síndrome. ¿Los pediatras están informados de esto? ¿Muchos no? Sí, muchos no. Al principio, la fundación ya tiene dos años, y al principio cuando empezó, se hizo gran labor precisamente con el grupo médico, que aquí era muy difícil diagnosticarlo, solamente en el extranjero de donde estaban. Decían los médicos, pues es que nosotros lo veíamos cuando estudiamos medicina, y era el capítulo de síndrome de San Filipo, y era una embarradita, y hasta te decían, no, pues bríncatelo, parece no hay cura. Entonces vamos a lo que sigue. Entonces ahora la necesidad de investigarlo, de saberlo, de sensibilizar, y ese es uno de los puntos fundamentales de la investigación. Y el dinero que recaudan fundaciones como la de ustedes, que son varias en el mundo, ¿verdad? Exactamente, son 13. Es para propiciar el avance en la investigación, básicamente. En la investigación, exactamente, que hay en 14 países actualmente. Se está estudiando, el más avanzado hasta ahorita es Estados Unidos, que es probablemente donde sea la terapia, que puede ser la cura. Y lo mejor de esto es que... ¿En México se hacen estudios? Allá, ahorita, Fundación San Filipo lo trajo, exactamente, y es un sencillo análisis de sangre, y ya. Pero nosotros logramos traer la parte de los reactivos que hacen que se diagnostique, ¿no? Entonces se comprueba lo suficiente para que, a la más mínima sospecha de cualquier niño, cualquier indicio de San Filipo, se pueda hacer la prueba y ya. ¿Y en qué, en los hospitales, por ejemplo, aquí en León? En Guadalajara, en Guadalajara. Entonces, el camino sería que si alguien tiene alguna sospecha o alguna mamá, que luego es este sexto sentido de la mamá, de que algo le pasa, algo tiene y no encontramos. Finalmente, el pediatra es el primer camino, ¿no? Y de aquí, por eso también trabajamos mucho con él, con toda la comunidad médica que esté informada, para que si les llegan casos así, no lo descarten desde un inicio. Muy bien, pues mucho éxito este miércoles. Gracias. Y sobre todo, pero también en el avance de la investigación, ¿no? Que yo creo que ustedes están muy contentos de saber el destino de estos recursos, ¿no? Fíjate que, perdón que te hable de tú. Por favor, no pasa nada. Te puedo decir que, a nivel mundial, es el único club rotario que está trabajando en la lucha contra esta terrible enfermedad. Hace algunos meses tuvimos contacto con algún club rotario en Barcelona y se preguntaban por qué. Porque en Barcelona sí hay varias fundaciones que están muy fuertes con San Filipo, pero ningún club rotario estaba haciendo labor. A nosotros realmente sí nos entusiasma mucho, es algo que tenemos la fe, sabemos que tiene la cura, lo tenemos muy cerca y pues para nosotros poner un granito de arena es muy importante. Entonces, sí es gratificante para el club y para todo, cualquier rotario. Entonces, se les hace la invitación, todos quieren ayudar con 200 pesos. Entonces, es una gran aportación lo que se está haciendo para obtener la cura de estos chiquitos que ya la tenemos a días con el favor de ellos. ¿Y los boletos dónde se pueden comprar? Puede ser conmigo, te puedo pasar mi número de teléfono. Es el 477-142-354. Y el día del evento vamos a tener algunos boletos, porque como les digo ya estamos casi al tope, entonces, pues bueno, vamos a contar con algunos boletos allá a la entrada. Pero si no, por teléfono con todo gusto para poderles entregar los boletos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, muchas gracias. Ya nos platicamos de la fila otro día. Así es. Todavía está la fila, ¿no? Sí, se acaba. Hasta la próxima. Y de la ley de fomento de difusión y fomento a la cura. Que apenas está en consulta. Iniciativa, sí. Vamos, hay tiempo para esto, pero por lo pronto aquí concluimos porque tenemos dos entrevistas más. Regresamos después de esta pausa.